¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Espero que estéis todos lo mejor posible, porque hoy vamos a comentar un tema de actualidad que fue muy comentado estas dos últimas semanas, y es que la historia del ser humano acaba de ser reescrita por completo. ¡Vamos allá! ¿Qué es la pirámide de Egipto? Las pirámides que se erigen en medio del desierto, y es bien conocido que hasta el año 2022 la pirámide más antigua era la pirámide escalonada de Dehoser, ubicada en Sácara, en Egipto. Esta pirámide se comenzó a construir en el año 2667 a.C., y lo cierto es que hay otras pirámides más pequeñas que se construyeron unos años antes en Egipto, incluso alguna en Perú, pero todas rondan la misma época. Sin embargo, recientemente ha salido un estudio científico que complementa estudios científicos anteriores que destruye por completo la historia de la paleontología y de la arqueología. Es que reescribe por completo la historia y nos deja un gran interrogante, y es que ¿cómo los humanos construían pirámides antes incluso del desarrollo y de la creación de la agricultura? Y es que durante décadas hemos sabido que en Egipto o incluso Perú están las pirámides más antiguas, como estamos explicando, con un tope que nos lleva casi al año 2690 a.C. Pero desde hace unos años, arqueólogos y paleontólogos estuvieron estudiando el complejo megalítico de Gunung Padang en Indonesia. Gunung Padang básicamente es un complejo megalítico que lo que se conocía es que estaba simplemente construido encima de una colina. Pero ya en el año 2018 se presentaba un bombazo, y es que arqueólogos afirmaban que esa colina fue construida deliberadamente en la antigüedad por constructores misteriosos en diferentes etapas. A esta conclusión llegaron utilizando un radar de inmersión terrestre. Fue como consiguieron evidencia de que la capa base se construyó hace al menos 9500 años, y puede tener hasta 28.000 años. Ya en 2018 se comentaba que si se confirmaba, convertiría a Gunung Padang la pirámide más antigua del mundo y con mucha diferencia. Y pues llegamos a 2023 y resulta que Gunung Padang sí parece una pirámide construida, lo que plantea más de un interrogante y por supuesto destruye la historia. En el nuevo estudio científico se presentaron investigaciones con técnicas mucho más complejas, como la tomografía de resistividad eléctrica, el radar de penetración terrestre, la tomografía sísmica y como no, la datación por radiocarbono. Y en efecto, hubo sorpresas, y es que la datación por radiocarbono sitúa a este lugar, a Gunung Padang, mucho antes incluso que Gobekli Tepe. Es decir, estamos hablando de un complejo de 28.000 años. Y los científicos quedaron completamente helados, porque es que esto ya no es que reescriba un capítulo de nuestra historia, es que reescribe el libro completo. Pero claro, es que luego excavaron el lugar y se encontraron más y más sorpresas. Y es que debajo de la superficie de esa colina, encontraron muchas cavidades ocultas, muchas habitaciones secretas, donde se pueden esconder multitud de secretos de los artesanos que construyeron ese lugar. Y para colmo, ese lugar fue ocupado en diferentes momentos de la historia. Por lo que el estudio científico tuvo que separar los lugares de construcción de diferentes épocas, llamándoles unidades. Es decir, unidad 4 sería el sitio más antiguo y unidad 1 sería el más reciente. Y así es como llegaron a la conclusión de que la colina de 30 metros de altura probablemente se había originado como una colina de lava natural, que fue meticulosamente esculpida en su forma actual en algún momento entre hace 25.000 y 14.000 años. Las zonas más antiguas las llamaron unidad 4 y nos llevan a más de 9.000 años. Otra zona que llamaron unidad 3 consta de rocas columnares dispuestas como ladrillos en un edificio y se construyó entre el año 7.900 y el 6.100 antes de Cristo. Aproximadamente un milenio después, entre el año 6.000 y el 5.500 antes de Cristo, un constructor posterior llegó a Gunung Palang y construyó la unidad 2. Y por último, el constructor final llegó entre el año 2000 y 1100 antes de Cristo, construyendo la unidad 1. Y aquí llegamos a la parte más desconcertante de todas. Y es que los últimos constructores, los que construyeron las últimas unidades, vamos a decirlo como en el estudio, han hecho algo que ha dejado de piedra a absolutamente todos los arqueólogos. Y es que ocultaron el sitio. No querían que se descubriera que eso lo habían construido. Es decir, la gente que construyó eso, esa pirámide, quería ocultar la existencia de la pirámide. Nos preguntamos por qué demonios querían hacer eso. ¿Por qué? Si el lugar es tan increíble. Es extremadamente extraño. Una construcción así es para estar orgulloso, no para ocultarla. Es muy pero que muy extraño. Y lo peor de todo es que todo este descubrimiento nos está diciendo que antes del desarrollo y la creación de la agricultura, es decir, antes de plantar cosas para comer, ya había constructores haciendo pirámides. Lo cual es muy desconcertante. Pero es así. Múltiples investigaciones, ya no solo es esta de 2023, sino varias más, ya confirman que Gunung Padang es la pirámide más antigua del mundo. Y que casi nos lleva a 28.000 años en el pasado. Y ojo, otro dato también bastante desconcertante. Y es que los constructores tallaron toda esa pirámide en una extensión que supera las 15 hectáreas. Estamos hablando de 15 campos de fútbol. Y es que realmente este descubrimiento que se acaba de revelar en estas dos últimas semanas es uno de los más increíbles del último año, incluso de los últimos años. Y reescribe, ya os digo, todo el libro completo de nuestra historia. Y hasta aquí este interesante programa de hoy. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook. Sed muy buenos y nos vemos. Hasta la próxima.